Bienvenidos mis compradores efectivos, el día de hoy nos vamos a Liverpool donde hay novedades de navidad rosa, roja, de dulces, llego bolo y villas navideñas, ¡acompáñenme! Empezamos el recorrido con estos hermosos paisanes en color rosa en $399 pesos y ahorita hay una venta nocturna en Liverpool hasta el 6 de octubre de 2024 y si pagan en efectivo van a tener el 30% de descuento directo o el 25% de descuento pagando con tarjetas y meses sin intereses. Por acá tenemos esta princesa osita en $909 pesos y por acá tenemos este combo que tiene 8 rollos de listón y 59 esferas en $1,899 pesos ya con el descuento queda en $1,329 pesos y este es el combo con tonos rosas, dorados o también este que tiene un poco de verde, de morado, blanco. Por acá tenemos este kit que viene con cabecitas de Mickey Mouse, campanitas en color rosa en $649 pesos. Y por acá tenemos esta esfera en forma de cupcake que aparte está suavecita, parece que sí es real en $179 pesos. Y para combinar con el pájaro, chequen estas esferas con plumas, están muy lindas, en $189 pesos. Por acá abajo tenemos esta esfera grande que pareciera que tiene un poquito de merengue y chispas de chocolate en $249 pesos. Hay algunas cosas que ya las vimos en el primer recorrido, así que ahorita veremos solamente lo nuevo. Este angelito está en mi primer video, así que lo pueden checar ahí. Y llegaron cascanueces rosas, están lindísimos, en $429 pesos. Acuérdense que ahorita tiene 30% de descuento pagando en efectivo y 25% de descuento si pagan con tarjetas. Y por acá tenemos este cascanueces rosa. Vean nada más cuánto detalle tienen estos cascanueces. Me encanta su boca, su barba y está en $1,949 pesos. Angelita rosa, se las pongo acá para que la puedan ver mejor. Me encanta su vestuario, en $399 pesos. Combo de esferas, el paquete contiene 4, en $349 pesos. O también viene este otro combo con 4 esferas diferentes, entre ellas blancas, rosas, viene surtidas. Santa Claus rosa, con sudona, este me encanta como para una navidad rosa o una navidad dulce. Está en $619 pesos. Y hablando de la navidad dulce, acá hay esferas en forma de dulce, de diferentes colores. Este es verde, en $239 pesos. Chequen estos macarrones, están preciosos. En $239 pesos. Y por acá esta esfera es de mis favoritas. Es un unicornio rosa que parece lleno de dulces. Vean sus patitas de paleta, está hermoso. En $249 pesos. Y por acá tenemos otro unicornio, aunque solamente es la cabeza, pero también está muy lindo. En $249 pesos. Esferas de paletas, están divertidísimas. En $139 pesos. Yo nunca he puesto una navidad dulce, pero bueno, también se ve muy lindo todo eso de poner dulcecitos en el árbol. Más dulces, en forma de cuadrado. En $199 pesos. O si quieres algo más sencillo, están estas esferas que tienen pintados los dulces, en $139 pesos. Arbolitos de navidad, en $239 pesos. Aunque bueno, es muy chistoso ponerle arbolitos al arbolito. Pero bueno, aquí están estas esferas. Esto me encantó, este dulce en color rojo, en $199 pesos. Esferas de cascanuenses, en color pastel. Con sus dulces, también se ve muy lindo. En $319 pesos. Esfera blanca, que pareciera que tiene como un poquito de azúcar arriba. En $149 pesos. O también están estas rosas que tienen como chispitas de colores. En $199 pesos. Y por acá abajo, están estas esferas de Nomo. Le voy girando para que puedan ver las diferentes caritas de Nomo, en $49 pesos. Esferas verdes, en $149 pesos. Que también pareciera que tienen como un poquito de azúcar. Por acá, estas esferas me encantaron. Pareciera que son galletitas, hechas a mano, de Santa Claus. Y están en $159 pesos. Ya con el descuento, saldrían en $111 pesos. Y estas de cascanueces, también tienen el mismo precio. Me encantaron estos cascanueces. Se ven preciosos. Y la verdad es que sí parecen galletas. Un Santa Claus rosa, también para colgarlo en el árbol. En $149 pesos. También tienen una gran cantidad de donas. Se las voy mostrando. Están en $199 pesos. Ya con el 30% de descuento, van a quedar en $139 pesos. Copas rosas, en $199 pesos. Botas rosas, con cascanueces dorados. Está bellísima esta bota, en $299 pesos. Por acá tenemos estas botas rosas, con sus pompones, en $649 pesos. Esta bota con su dulce navideño, con colores rojos, blancos y rosas, en $479 pesos. Una bota un poco peludita, en $249 pesos. Otra bota en color rosa. Está en $299 pesos. Y por acá, un poquito escondiditos, detrás de la pared, encontré a Bolo. Ya hay diferentes cositas, como por ejemplo, este adorno que dice Polo Norte. Está vestido de Santa Claus, en $649 pesos. También hay otro tipo de personajes. Está Bolo, disfrazado de arbolito de Navidad. Está en $469 pesos. Y aplicando el 30% de descuento al pagar en efectivo, va a quedar en $328 pesos. Y tenemos también a Bolo, disfrazado de galleta de jengibre, con su dulce navideño. Bolo y sus amigos, acá están, con su dulce navideños. Y bueno, Bolo, disfrazado de Santa Claus, con su bolsa de regalos llena, en $999 pesos. Por acá tenemos este adorno, que también es luz LED. Está en $649 pesos. Y por acá tenemos a Bolo, junto a un arbolito de Navidad, en $699 pesos. Otro letrero que dice Noel, en $699 pesos. También tiene luz LED. Otro Bolo, disfrazado, en $469 pesos. Tiene su traje rojo, con dulces. Por acá tiene su suéter navideño. Y les quiero enseñar cómo se ve encendido. Por acá está, se ve muy lindo Bolo. Está pequeño, igual hasta para un escritorio. En cualquier rinconcito nos caben este tipo de decoraciones. Y por supuesto que las bolas de cristal no podrían faltar. Son de cuerda. Están en $949 pesos. Por acá abajo, está Bolo, en su coche, vestido de Navidad, en $649 pesos. Y también está escondido, en este regalo, en $699 pesos. Cascanueces rojo con plata, en $999 pesos. Este Cascanueces tiene su corona, en $949 pesos. Este Cascanueces sí que está diferente. Es un chef. Está vestido con todo y su mandil. Incluso tiene sus dulces. Está precioso para una Navidad roja. Para una Navidad que quieran poner temática de dulces, pues viene excelente. En $659 pesos. Bolas navideñas. Tienen esta de muñecos de nieve, pero no tenía precio. Esta está preciosa, con cascanueces, su arbolito. Es de cuerda y musical. En $859 pesos. Esta es mi bola preferida, pues tiene la cabeza de cascanueces. Y en la cabeza, pues ya está la bolita de cristal. En $839 pesos. Esferas de cascanueces en $169 pesos. Pero me encantan los detalles. También tiene su ropa con brillitos. Ya con descuento, quedan en $118 pesos. Estas esferas de cascanueces están divertidísimas. Vean, tiene un mini cascanueces junto a él. En $299 pesos. Ya con descuento, quedan en $209 pesos. Este viene con un arbolito. La verdad es que están muy bonitos también, diferentes. Si quieres poner algo diferente, pues esta es una buena opción. Y por acá tenemos este cascanueces, que viene con una bolita de cristal chiquita. Y adentro de su cuerpo, otro pequeño cascanueces y un árbol de navidad. En $999 pesos. Ya me di cuenta que tiene luz, así que se las prendí. Y por acá tenemos este cascanueces, que también tiene una bola de cristal en su cabeza. Con un arbolito de navidad. Un cascanueces verde. Que este verde me gusta, se ve alegre. En $909 pesos. Con tanta nieve no se ve bien el árbol, así que les acerco a este que no se mueve tanto la nieve. Cascanueces rojos. Este ya está listísimo para esquiar. Que también luego hay una temática para esquiar. Bueno, pues este tipo de cascanueces les va perfecto. En $729 pesos. Este otro cascanueces en color verde. En $949 pesos. Viene con su trompeta en la mano. Cascanueces más pequeños. En $399 pesos. Les muestro los diferentes diseños que tienen. Por acá tenemos este cascanueces rojo en $409 pesos. Brilla mucho. Y por acá tenemos los cascanueces más grandes. Este viene con dos arbolitos al lado, su linterna. Está en $2,299 pesos. Y con el 30% de descuento queda en $1,609 pesos. Y estos cascanueces me encantan. Porque su sombrero está hermoso. Ya tipo rusos. Y por acá abajo un mini cascanueces. Está en $1,949 pesos. Y con el 30% de descuento queda en $1,364 pesos. Y si quieres un cascanueces de animalitos. Encontré este osito en $659 pesos. Cascanueces en su cajita en $779 pesos. Esferas de cascanueces en $389 pesos. Esferas de Mickey Mouse, el combo contiene dos en $449 pesos. Encontré más decoraciones de bolo. Esta está en $799 pesos. Y por acá junto, esta que tiene mensaje navideño, en $999 pesos. Este que es una camioneta, como si fuera de galleta de jengibre, en $699 pesos. Y por acá, esta muñequita de galleta de jengibre, en $299 pesos. Y bueno, ya me di cuenta que está toda la familia de galleta de jengibre. Este adorno está en $249 pesos. Que puede ser el hijo y el papá, en $299 pesos. Y por acá la hija, en $249 pesos. Decoración de galleta de jengibre, en $829 pesos. Se ve que tiene luz, pero no tenía pila, así que no se las pude enseñar. Y acá abajo, tienen casas más grandes, en $1,699 pesos. Y aplicando el descuento, quedan en $1,183 pesos. Tampoco tenía pilas para poder probarlas. Familia de galleta de jengibre, junta, en $649 pesos. Otra casita más, de dulces, en este color rojo y blanco. También tiene luz, pero ahorita no tienen pilas estas casitas. En $1,199 pesos. Trenecito con galletas de jengibre, viene con sus arbolitos también, sus dulces, en $999 pesos. Arbolito de dulces o de galletas, como lo quieran ver. En $749 pesos. Para todos los que quieren su Navidad dulce, pues vean lo que encontré. Están estos arbolitos lindísimos, con varios dulces, en $219 pesos. Corritos como si fueran hechos de dulces, en $139 pesos. Coronas, en $219 pesos. Chequen este que realmente parece un dulce gigante, en $299 pesos. Estas esferas que parece que también son de dulce, en $199 pesos. Como ya es típico en Liverpool, hay diferentes tipos de faroles, con su luz, movimiento de nieve. Estos están en $2,299 pesos. Y hay más grandes, les muestro las imágenes, cómo se están moviendo, incluso las decoraciones, el arbolito. En $5,299 pesos. Los invito a ser miembros exclusivos de mi canal, Corpas Efectivas. Donde se enterarán antes que nadie del estreno de mis videos, así como habrá shorts exclusivos, encuestas y muchas cosas más que solamente los miembros tendrán acceso. Y para complementar tus villas navideñas, chequen este juego que está muy divertido. Es un juego mecánico, en $4,479 pesos. Y los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como arroba compras efectivas en TikTok y en Facebook. En Instagram estoy como arroba compras punto efectivas. Regalito de Navidad, viene Santa Claus adentro, tiene luz, la nieve está lloviendo. En $2,299 pesos. Estas botas navideñas se me hicieron muy divertidas, tienen sonidos, movimientos. Esta no tenía pila, lo intenté con varias pero nada. Pero la de Santa Claus sí tiene pila, ahorita se las enseño. Están en $899 pesos. ¿A poco o no están divinas estas botas? Hemos terminado el recorrido del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado como yo y que les sirva para hacer mejores compras efectivas. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos. Compartan con los amigos, denle like, cuéntenme algo y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!